No tiene descarga, viene Vargas, de la fuente, va de la fuente, encaró, tiene falta nada arriba, Poncio, la pierde, la roba Boussat, le queda de la fuente, la metió en el área, busca la pelota Vargas, pasó entre dos, sigue Vargas, va hasta el fondo, busca el centro, sigue el remate al arco, está, gol de Robert Tone, gol de Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez de Robert Tone. En una jugada enredada, dramática, metió Vélez, metió, trabó, apuró, le quedó a Robert Tone y adentro, gana Vélez, Vélez uno, River cero, Robert Tone. Atacando Vélez con ímpetu y con ganas, con fuerza por el costado derecho, como decía Pablo en el relato, una jugada enredada, el que la vuelve a ganar es Vargas, ahí de la fuente, tratando de meterse. River no puede sacarla, en ningún momento puede puntearla, puede tirarla al córner, el tiro de Vargas se desvía, en la espalda de Martínez Cuarta, y después queda Robert Tone de frente para pegarle a la pelota, esta es la escalada de Vargas. Pinola se tira con las manos, no se atreve a ponerlas para que River no quede con uno menos, en jugada de penal y expulsión. Así lo grita el gringo Heinze, abriendo el pie Robert Tone, le dan 1 a 0 para Vélez. 20 años, primer gol con la camiseta de Vélez, una noche que el chico...